Hola, muy buen día para todos. En este corto video les quiero presentar lo que acabo de encontrar de Bybit y esta debería ser la norma, el deber ser, para que un exchange le presente a todos sus inversores o a todos sus usuarios una forma fácil de leer, entendible, verificable, veraz, organizable esto es como si fuéramos nosotros gerentes y nos presentaran un informe gerencial para mostrarnos por qué confiar en un exchange como Bybit y por eso quise hacer rápido este video, no lo quise fraccionar quiero hacer solo esta parte de lo que encontré de la prueba de reserva de Bybit más adelante les quiero mostrar en otros videos lo que he venido investigando de este gran exchange que a pesar de ser nuevo, pequeño, de los más recientes da un golpe de autoridad con la prueba de reserva que está presentando ante todos sus usuarios y ante todo el mercado cripto porque debería ser el ejemplo a seguir por todos los exchanges, los grandes y los antiguos, todos esta es la forma que se debería presentar una prueba de reserva y se las voy a compartir entonces entremos en materia, no olviden suscribirse al canal, darle un like si esto les aporta valor revisando encontré que Bybit tiene todo su portfolio montado en una plataforma llamada Nansen de la cual ya había hablado en el canal que nos sirve para nosotros como usuarios, como inversores pero también sirve para que las empresas manejen su portafolio de una manera gerencial y tengan en un dashboard toda la información de las reservas de valor que respaldan a un exchange, por ejemplo entonces es muy grato para mí compartirles esta información que acabo de encontrar porque realmente es formidable poder ver la manera en que se organiza, se presenta y un usuario final puede leer esta información muy fácilmente entonces aquí nos muestra que todo el portafolio completo de respaldo que tiene Bybit es de 1.9 billones de dólares y lo podemos ver de la siguiente manera aquí podemos ver todas las blockchains nos presenta la asignación de tokens por blockchain nos muestra que en Tether tiene un 38.34% en Bitcoin un 21.23%, en USDC un 16.48%, en Ethereum un 10.69%, en Bit el token nativo de la plataforma un 4.85% y en otros un 8.42% entonces si queremos ver la primera wallet que tiene 19.328.56% solo la copiamos acá y ya no la podemos llevar a cualquiera de los exploradores de bloques de Bitcoin el que sea de su elección y aquí comprobamos que esos 19.328.55 bitcoins están en esa wallet entonces quiero mostrarles aquí lo que acabo de condensar en esas cuatro billeteras de Bybit tienen 24.354 bitcoins corresponde al 0.13% del total supply al momento de la grabación de este video y ahí no para el asunto podemos seguir viendo una a una y comprobar que lo que están publicando aquí es totalmente cierto díganme si no a ustedes como a mí esto le transmite a uno confianza y seguridad de que está trabajando y está poniendo sus fondos, sus ahorros y su confianza en un exchange serio en un exchange íntegro, transparente es así debería ser la forma en que nos presenten a todos los usuarios de un exchange la información si me paso aquí a la red de Ethereum vamos a ver cómo dentro de Ethereum tienen varias wallets algunas con Tether, otras con Ethereum, otras con USDC, Bit el token nativo de la plataforma Apex, DAI, etcétera, etcétera esto es una forma totalmente diferente serie, profesional como debería ser de presentarnos la información a nosotros los usuarios en la Binance Smart Chain también tienen fondos y aquí podemos ver que tienen DAI, Tether, USDC, Matic pero esto es genial tenemos en la red de Arbitrum de Tron entonces acá arriba a la izquierda podemos ver estas billeteras que si las copiamos y vamos por ejemplo a Ether Scan como lo hicimos esta mañana en el video Ether Scan colocamos la wallet ahí podemos comprobar que tienen 127.693 Ethereum entonces esta es la mejor forma en que un usuario final puede validar que la información de la reserva de valor que tiene un exchange es realmente lo que nos están diciendo que tienen por eso quise hacer como este muy corto video muy rápido para mostrarles que así este es el deber ser de cómo se le debe presentar a un inversor a un usuario de una plataforma las reservas las pruebas de reserva que tiene el exchange esto es un para mí el modelo a seguir es una prueba de respeto que tiene un exchange por sus usuarios presentarlo de una manera fácil de analizar de ver de leer no se necesita ser un genio ni un mago del mundo cripto para entenderlo para verlo para comprobarlo por eso quise muy rápidamente hacer este video y compartírselo a todos ustedes les dejo el enlace en la descripción del video que esto es una muy buena noticia en medio de tanto caos de tanta desinformación de tanta noticia negativa encontrarse con una buena nueva como esta que si hay las excepciones a la regla como se los dije en el video esta mañana Binance brilla por su transparencia por su seriedad por su profesionalismo no es un amateur no está improvisando igual OKEX igual KuCoin y vemos a Bybit que nos sale con esta sorpresa espectacular y es increíble como podemos ver toda la información en un solo sitio de manera sencilla intuitiva y comprobable sobre todo que es lo más importante que es ver que también tienen la información disponible hacia el usuario final hacia el público la podemos ver la podemos constatar validar y esto es lo que debe ser una fuente un parámetro a seguir por todo o un formato a seguir por todos los exchanges para publicar la información a todos sus usuarios no me quiero extender les dejo los enlaces en la en la descripción del video para que ustedes mismos entren miren y se den cuenta como debería ser la forma en que nos presenta la información los exchanges a nosotros recuerden que nosotros somos los clientes somos los que debemos exigir y somos los que debemos validar toda esta información antes de poner nuestra confianza a nuestros fondos en un exchange a todos ustedes muchas gracias nos vemos en la siguiente entrega gracias 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 por ver el video.